Hey yo, tell em turn it up till they can't no more Let's get this thing shaking like a disco ball This is your last one and I couldn't see you go Lo voy a matar Muy buenas tardes y bienvenidos a otro video Vamos a ahogar a esta especie de maica con pistola llamado pixel gun Soy Psychotops, a ver si que se han dado cuenta No, 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 no Hostia zombies The zombies are coming Empecéis a sacarnos pronto Con not shining Gaikaze Sync Es un vie hermoso y afuera PICTOP Es que a fia afuera Atenta Es que a fia me ha metido Que salen por un pequeño Tengue No, 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 no Tengue Tengue Es un vie hermoso y afuera Las aves cantan, las flores florecen Y en días así, niños como tú Deberían arder en el infierno Vete ya, niño Tenía un arma Eso está mal Ayuda Espero estar a tiempo de ayudar Bueno, pues si no corres más ¡Que viva el porno! ¿No me llamas a un mía? ¡No! Debería ir a hacer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Debería ir a un coche ¿Qué es eso? ¡No! ¿Tienes que me ha hecho mal? ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? ¿Es un zombie gigante? Es un bicho de estos del... de Left 4 Dead, me acuerdo. O un medic. ¡Hijo, la micro, no! Todo se encuentra infectado, hijo mío. Es que eres un... ¿Esos son todos cuerpos o camas? ¡Mamá! ¡Me están violando, carajo! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Es una pequeña ayuda! Voy a seguirlo. Y lo haremos. Pero en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!